Acuérdense que también los clientes exigentes a nivel 2 gastarán más. Características del cliente exigente. Número 4. Gastarán más sin dudarlo, siempre y cuando estén convencidos de las razones para hacerlo. Seguimos en confianza con Edbe. A ver, no entiendo en mi mente por qué estoy teniendo puros ejemplos de vacaciones. ¿Será porque te quieres ir a vacaciones? Probablemente. Pero no, cuando por ejemplo compras algo en internet y ves que si tú le... Vaya, tú compras cualquier producto en internet y si tú te das cuenta que por 100 pesitos más vas a obtener ese mismo producto más el accesorio tal. Ah, dices, igual y si vale la pena porque entonces ya complementé el producto que estoy comprando. Y entonces estoy en la disposición de poder pagar más, ¿ok? Para que mi producto sea más completo. Es un ejemplo, yo no voy a decir... Ah, les voy a dar otro ejemplo también. De línea aérea, pero esta sí fue de Vive Aerobus, cuando empezaba Vive Aerobus. Y entonces, pues ahí me meto, ¿no? Y ya después de pasar todo el estrés de que no voy a comprar el seguro y te dicen, te vas a morir, te vas a morir, no vas a comprar el seguro, te vas a morir. No, no quiero el seguro, ¿no? Ya. Y este... Y pero sí, ahí me decía, si usted quiere pasar primero, ¿no? En el ascenso al avión. Ah, no, pues sí, pagué 150 pesos más por cada boleto en aquel tiempo para ser de los primeros en subir al avión. Santo Cristo, o sea, yo pagué 150 pesos más de lo que ya me había costado el boleto. Ani Veloz no sabía Vive Aerobus. ¿No sabía? No sabía que era... ¿Cómo se viaja en Vive Aerobus? No, yo... ¿De qué estás hablando? ¿Viva Aerobus? ¿Pasar primero? Si era la primera vez, te digo que yo viajaba mexicana, volar y sin terjet, Aeroméxico, y luego viajo en Vive Aerobus. Eso fue hace muchos años, porque ahora viajamos en Emiratos Árabes, en Lufthansa, en Iberia, en France, en qué? A América de la Ruaña. Exacto. O sea, ¿qué serán ese? Ajá. ¿Yo? Y entonces, este, llego allá, ¿no? Pues pagaste un poco más por tener un beneficio adicional y resulta ser que ya vamos a abordar, ¿no? Y entonces, pues ya te preparas, pues porque eres de los que paraste 150 pesos más. Cuando, santo Dios, veo la fila que se está haciendo para, para, este, abordar, y así de, ¿y a qué horas nos llaman a los de 150 pesos? No, pues no, no, nunca nos llamaron. Ahí estaban formados todo el mundo con sus cajas así de huevo, que ya se subían al Vive Aerobus, y yo así de, oiga, ¿no documentó la caja de huevo? No, porque no pagué el exceso de fitaje. ¡Ah, perfecto! Entonces se subía con su caja de huevo, y resulta que los 150 pesos valieron para dos cosas, porque todo el mundo se subía como podía, 60, porque no había lugares asignados, y entonces te ponías donde cabía, bueno, no, estaban sobrevendidos los vuelos porque estaban muy económicos. Se dice copías. Te ponías donde copías. Te ponías donde cabías, y entonces, este, bueno, pues ya, ya sabrás que cuando me bajé de ese avión, pues sí, ¿no? Hice el reclamo correspondiente, porque pues yo había pagado 150 pesos, nadie se hizo responsable, ahí en esa ocasión, nadie, eran un desastre, estaban todos, este, sobrevendidos, 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 sobre encabronados, sobre... Sí, sí, el trabajo se desbordaba, porque estaban muy baratos los vuelos. No, a mí me ocurrió que precisamente yo vi cómo, este, los federales, en ese momento también está la Guardia Nacional, los federales fueron a calmar el asunto, porque se le estaban poniendo bien crankies a, precisamente, la gente del front desk, o sea, de, ¿cómo se llama, de Vivero Bus? Sí, es que estaba, o sea, no sé, ahora... Digo, yo estaba subiéndome a American Airlines, ah, no, perdón, estaba en mi Polaris, creo, en la sala de ala. Ajá, o sea... No, la verdad es que no tengo idea si hoy, hoy dan un servicio diferente, pero yo imagino que sí, que ya debe... Están sobreviviendo, veamos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como ECBE, o visítanos en www.ecbe.com.mx Suscríbete y dale click a la campanita. ¡Gracias!